Ya tú sabes mi número, cuál es el problema, sabes mi email, yo no tengo miedo a nadie y lo dije por mayor me voy a dar la vida. Pero algo que yo quiero que entiendas, bien claro, porque se están acercando mucha gente a mí, haciéndose amiguitos, tratando de envolverme, gente disparatera, gente tramposa y sucia, que se creen que porque están al ladito mío me están envolviendo, me están durmiendo a mí. Y con eso ellos se creen que cuando yo me haga amiguito de ellos, yo les voy a reír la gracia a ellos de todas las cosas que ellos están haciendo mal y todo va a quedar igual como muchos corruptos sacerdotes que por dinero o por comida se venden. Y si tú crees que vienes con esas intenciones hacia mí, te aconsejo que no pierdas el tiempo, porque de mí no vas a sacar nada. Tengo un clásico ejemplo. Recientemente tuve un loco viejo que se cree que es Tata en Kissing. Fíjate, a él le gusta que la familia de Igna, Tata, Tata en Kissing. Y si tú no lo dices, ahí él se enfogona contigo. Y tú sabes el único oficio congo o mayombe que él tiene, es de fregar y mapear en la casa, porque es lo que él es un amo de casa. Y voy a decir las cosas como son, le guste a quien le guste. ¿Tú sabes cuál es el palo de muerto que él tiene? Su bastón mágico, la escoba con que él tiene que barrer para arriba y para abajo todo el día. Tú sabes cuál es la ceremonia de Embele, del machete, que le entregaron a él, el cuchillo con que él corta y prepara las comidas en su casa. Tú sabes cuál es la enganga y el caldero que él tiene, pues nada menos la olla con que él tiene que cocinar el arroz y las habichuelas en su casa. Un descarado que no conoce nada de mayombe, un pirata cibernético que lo único que hace es vivir de lo que le roba, robándole libros cibernéticos a este y a la otra. Fíjate, ¿tú sabes cuál es el collar de bandera que él tiene? El delantal que la mujer le dio para que pueda ser amo de casa. Entonces, por el día, ese es el oficio congo que él hace. Entonces, después no quieren que tú, ¿por qué? No quieren que tú le digas nada porque se ofenden. ¿Tú sabes quién es el verdadero tata de esa casa? La mujer de él es el tata. Ya cuando llega a las seis o las siete de la noche, la mujer le hace la ceremonia de jubilación para que él entonces se quite sus estreses y sus traumas durante el día y se pueda sentar en una computadora y ahí viene con sus mentiras y embustes, engañando a la gente que si él está tenquisis y dándole consejos de qué resolver. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con estas mentiras? Un disparatero que una persona le hizo un fufu, un trabajito y su bóveda espiritual, sus muertos estaban trancados, él no podía hacer nada. Fíjate, y este servidor humildemente le hizo un favor, le volvió a abrir esa bóveda espiritual que es el gran tata que él dice, no sabe nada, no se pudo resolver y cuando ya su cuadro espiritual, en su bóveda espiritual empezó a funcionar, oye este es el chiste de la suciedad, entonces él como no tiene caldero, como no tiene nada, porque le dieron un lucero que tiene un trapo, dice él que le echaron y que muerto ahí, pero no tiene firma, no tiene nombre, no tiene nada. Entonces, ¿saben lo que hace? Que él coge, esto es lo último, fíjate, le pregunta al espíritu de su papá, que vive en la bóveda espiritual, que ese espíritu de ese papá de él, en su puta vida ha aprendido una vela y no sabe nada de brujería ni de mayombe, entonces viene y le pregunta a él, ¿qué tú crees? Papi, esta firma, de los libros cibernéticos que él ha pirateado el internet, papi, esta firma, ¿tú crees que está bien? ¿Qué le falta a esta firma? Y entonces el espíritu de la bóveda, según él, tirando y que las cáscaras de coco, le da confirmación, nene, esto está mal, nene, esta firma no sirve, nene, cámbiala así. Disparatero, porque usted no sabe nada de mayombe. Si usted fuera un tata en quisi, como usted dice que es, supiera bien claro, que la evolución espiritual de un espíritu que vive en una bóveda, su elevación y su manifestación es muy diferente a un espíritu oscuro que vive y que fue creado y fundamentado en un kidembo, en un caldero. Y que ese espíritu, aunque tú pactes con él, tienes que llevarlo a la prenda de tu padrino para que la prenda de tu padrino, el espíritu que vive la prenda de tu padrino, le enseñe de la brujería de cómo trabajar mayombe. Está bueno ya, dejémonos de mentira. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Pero a él le gusta que le digan tata en quisi, si no se enfogona. A mí me vale madre. Él y los disparateros que están por ahí. ¿Ves? Porque por ahí también hay muchos que están diciendo, no, que ese siete rayos, que si Sarabanda, que si esto viene de tierra Congo. Fíjate, yo reto públicamente, y ya todo el mundo sabe, y no puede venir con mentiras, que no saben cuál es mi número de teléfono, porque en todos los videos lo pongo y pongo mi email y yo no me le escondo a nadie. ¿Sabe? Cuando quiera, como sea, yo no tengo que buscar machos para que me defiendan, como muchos por ahí, aunque tengo gente que me respaldan, pero quiero que entiendan una cosa. En tierra Congo, no existe siete rayos. En tierra Congo, no existe Sarabanda, ni Mamachola, ni Cholenguengue, ni Sietesaya, ni Tiemblatierra, ni Baluande, ni Patellaga, ni Cabo Ronda. Todas esas sincretizaciones de esas entidades. Ahora, yo prácticamente, y les voy a dar un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!